En la fecha de todo el día de estar en las tiendas, en el día de la telemócrita, con Raúl Corremos. Muy buenos días, muy buenos días a proceder en el radio Caracas Radio, hoy martesio de enero de 2023. Bueno, la luna, después de esta semana que se llega, ahora vamos con la luna hacia el Papa Menguante. Vamos a recomendar el corte de pelo para que sea lento y más corta el espíritu. Esta semana, por cierto, ya no lo corto, no sé si me lo han pasado. Puedo dar más taxisuares, así que lento y más seguro. Noguro sale el 18 de enero de retorno, ahora está en su fase prometedica, ya que ya por un año fin de semana, este que acaba de pasar, está de piloteo y pasó a prometido, que siempre decimos que saquen el paraguas. Pero es muy curioso, verán que ayer el Bitcoin rebotó, interesantemente, a la mano así se mantiene. Pues rebotó ahorita, cuando el mercurio de la derecha o martes del 12 del 18 de enero, todo corporear nuevamente. Así que bueno, veamos si eso funciona, no se equivoca. Aunque ya se ven antes de esas cosas, pero desde las noticias mundiales. Júpiter está en Aries, hasta mayo, como hace 12 años atrás. Como hace 12 años atrás. Bueno, el que queda en el octubre, sí, creo que era dormido en la noche, ¿no? Aproximadamente. Vamos a llegar a la noche, exactamente, sí. Pero no se va a aceptar por el Júpiter en mayo. Entonces me va volando. Aries le da un sanitario. Una cosa es correr, una cosa es crecer. Así que los signos de Aries, le da sanitario, en la tarta creativa, los hijos, el amor, el deporte, los proyectos, la iniciativa, la ansiedad, las ganas de hacer dinero, las ganas de salir corriendo, las ganas de crecimiento, las ganas de recorrer todo, están así como en un tubo. Así que a mí de Aries, le da sanitario. O agarra la red de ese caballo para que no se le disperse, o entonces, porque el Júpiter es como el caballo, que anda a ver, no, correo en la milla, para marcarme la milla, como dicen en el libro de Aries. Así que a mí de Aries, le da sanitario, aprovecha este impulso de 13 y 12 años, para que Aries, le da sanitario, puedan avanzar en marcha crisis. Y dice cáncer es cópia en la parte productiva económica. Y dice cáncer es cópia. No significa que el dinero va a caer en el chuelo. No significa que usted sea como casi uno va a ganarse la batería con las maquinitas, etc. Y dice cáncer es cópia, ¿cómo usted es capaz de producir dinero? ¿Qué le parece? Le da sanitario en la computadora, le da sanitario en la computadora. Le da sanitario en la computadora. Le da sanitario en la computadora. Esto es una esquina en la ronda toda. Así que es pústica el sanitario, productividad y prosperidad financiera. En cambio, acuario, género y líder ya está en la comunicación de la venta. Acuario, género y líder en un chino muy sociables. ¿Qué le parece? Cuando me viene la gente de otros países, ¿qué están haciendo? Me pregunto. ¿Qué es el género y líder acuario? Ah, somos mediados en el space. Ay, qué maravilla. Haciendo dinero, haciendo dinero. Entonces, acuario, y líder, bueno, hagamos de todo un poco. Vendemos por aquí, o promocionamos el producto, o nos hacemos policial, mercadeo, depende de lo que estén haciendo, ¿no? ¿Qué les parece? Marfil. Y tú no sabes qué, los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Bueno, Tauro es como el pulmón, y Virgo, el inquieto de la totalidad del trabajo, que al fin se está desplancando Saturno en el trabajo de Virgo, y en marzo abre caminos para Virgo. Así que al fin Virgo, y Capricornio, sugerente, se desplancan de Urano, y eso permite que Tauro, Virgo, Capricornio, diga, al fin se mete para estar, se afraguando, porque es como cuando dicen, no he terminado de afragarlo, pues no he terminado de realizarme, no he terminado de levantarnos tu alma, no he terminado de acercarme, bueno, vamos vía de Tauro, Virgo, Capricornio, o sea, que las cosas fomenten, y no me hacen muy acelerado, este año como se va a ir volando, para que sepas, así que después no se las pilas, y no sé, y cada loco se ve, no se queda dormido. sigan en un breve plato radio, la radio PC, este, les salve un poco de rango, y nos vemos el martes, aquí, de acción, chao. un breve plato radio, un breve plato radio, con otro radio.